hola hola mi gente como están espero que estén bien por aquí los saluda la chefa bueno mi gente linda en el vídeo de lo que vamos a estar haciendo son unos ricos y deliciosos limber de piña colada como estos que estás viendo en la pantalla son exquisitos deliciosos riquísimos me encantan si quieres ver los ingredientes y el procedimiento no te vayas y sigue viendo este vídeo bueno mi gente lo que necesitamos para hacer los limbers de piña colada lo siguiente por aquí tengo dos tazas de jugo de piña el jugo de tu preferencia por aquí tengo un cuarto de azúcar y luego echar el azúcar me gusta echarle siempre azúcar porque cuando el limber congela porque es un poquito de azúcar por aquí tengo leche condensada siempre me gusta utilizar la leche condensada porque esta leche es la que hace en sí como que quede cremoso así como helado mantecado por aquí tengo leche de coco crema de coco no es diferente son diferentes cosas leche de coco y crema de coco leche condensada se la había mencionado por aquí este tengo estas piñas en slice yo voy a estar utilizando estas y redondas por aquí tengo cherries tengo media taza de agua y ya les había mencionado el cuarto de azúcar y también vamos a necesitar los vasos plásticos los de tu preferencia del tamaño que tenga o que consiga yo voy a estar utilizando los de 9 onzas y voy a estar utilizando mi licuador para mi licuadora disculpen pero si no tener licuadora también pueden mezclar todo en un bowl con un whisk con algo como esto lo ponen en un bowl y lo mezclas todo pero como yo le voy a echar un poquito de dos rueditas de piña pues quiero que se triture todo aquí o también puedes comprar la piña que ya viene triturada ok lo primerito que vamos a hacer es vamos a añadir las dos tazas de jugo de piña vamos a añadir la leche condensada crema de coco leche de coco el cuarto de azúcar voy a añadirle dos rueditas de piña y voy a mezclar esto primero para sacar un poco porque no me va a caber el agua y le saco un poco y le incorporo al agua y después pues lo mezclo todo en un bowl y vamos a mezclar todo no, no, espera, voy a tener que sacarlo un poco ya que le trituré la piña aquí lo que voy a hacer es que voy a mover todo esto en un envase entonces como no me cabe todo aquí lo que voy a hacer es que lo voy a mover en un envase pero ya mezclé la piña ya está triturada mezclé todo aquí lo que voy a añadir ahora es la media taza de agua que me faltaba y el poquito de mezcla que le había sacado y lo que voy a hacer es lo voy a mezclar como les había comentado si quieren de verdad pueden hacerlo directamente aquí se consigue la piña triturada y lo hacen directamente aquí es más fácil voy a probarlo a ver como está el sabor rico, 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 me encanta perfecto ok, ya tenemos la mezcla lista de los limbers de piña colada lo que vamos a hacer ahora es y lo que yo quiero hacer es que le voy a poner media la mitad de cada de cada piña abajo así más o menos y en el medio pues le voy a poner la cherry algo así para cuando se viren los limbers pues queden así ok, ya le puse la piña y la cherry a todos los vasitos en la parte de abajo lo que voy a hacer es que con esto mismo voy a coger la piña colada y la voy a añadir en los vasitos ya que le eché el líquido a todos los vasos lo que voy a hacer también es que en la parte de arriba le voy a poner una cherry me encanta la cherry todo opcional esto no es obligado y nada ya que le tenemos este me salió poco pero lo que voy a hacer es que me lo voy a beber así o mi productora se lo quiere beber ok aquí tenemos los limbers de piña colada en el freezer los acabo de poner y por aquí van a estar alrededor de déjame ver si dasquea ahorita dasquea por lo menos 4 o 6 horas están ready si no pues los voy a dejar las que toda la noche y pues ya volveremos con el resultado final bueno mi gente así quedaron mis limbers de piña colada después de haber pasado toda la noche en el freezer y esto bueno por poco me dejan sin limbers mira tres limbers nada más de todos los que me salieron ay dios mío imagínense lo ricos que están este pero yo también los probé mi gente fuera de cámara no aguanté la tentación están de verdad que no tienen no tienen descripción están fuera de nivel de verdad están riquísimos espero que lo hagan para que los pruebes si te gustó dale like si estás viendo mi video y no te has suscrito suscríbete es de gratis activa la campanita para que cada vez que yo subo un video te avise y nada mi gente espero que los disfruten y que dios los bendiga hasta la próxima